Venga, 10 5, 4, 3, 2, 1 Venga, vámonos Venga, salida Con mucha grava, frenar izquierda, 1 que vuelve 20 vistos Venga Y salimos ya a una derecha, 5 Salimos ya a una derecha, 5 Y 30, para derecha, 4 Derecha, 4 muy sucia Y aguanta, por fuera, 20 Por una derecha, 4, larga y tarde Bueno, aguanta por fuera Larga y tarde, y aguanta por fuera Por izquierda, 4, larga, larga y pisar fin Vamos, 4, larga, larga y pisar fin Y atención, frenamos, cruce Izquierda, 1 Venga, vamos Y 30 vistos Muy bien Venga, salimos a derecha, a fondo Vamos, a fondo 50 Para en claros raíles, derecha, a fondo Vamos, 30 vistos Para en cancillo, derecha, 3 por dentro 3 por dentro, aquí estás de entrar Venga, 50 vistos Venga, vamos a derecha, vista Y 50 Para en túnel, izquierda, 4 con raíles Fondo vista, izquierda, 4 con raíles Y 50 Para en árbol exterior Atención, izquierda, 4 Izquierda, 4 Y 25 Situamos Para la siguiente Derecha, 3 más Y 30 más Atención, frenamos Cruce derecha, 1 Viene el cruce ya Cruce derecha, 1 Vamos, 20 vistos Venga, muy bien Y abrimos Para izquierda, 4, corta Vamos Con fe 50 Para en tercer poste, derecha, 4 Corta Por dentro posible Pisar, eh Vamos 50 Para en árbol Situo por izquierda, 4 Ojo, lo interior esta, eh Ojo, lo interior Y salimos y quedamos Para la derecha, 3 larga y abre a fondo 3 larga y abre a fondo Vamos, 50 Venga, muy bien, eh Y espejo Izquierda, 2 Lenta, eh Ojo esta, eh 2 lenta Izquierda, eh Sí Venga, muy bien 25 Derecha, vista Venga, vamos Para cruce derecha, 1 Y cambiamos asfalto Venga, vamos muy bien, eh Venga, si tú, te nos vamos ya, venga Venga, salimos izquierda a fondo Vamos, fondo ya Y sigue derecha a fondo, 50 Y atención Izquierda a fondo, 150 Para ahí arriba En señales blanco Atención Izquierda, 2 por dentro Ojo, no interior No interior Venga, vamos Venga, lo tienes aquí, eh Venga Y situamos que es muy buena, eh Situo en árbol Para derecha, 5 por dentro Es muy buena, eh 25 Y quédate Por izquierda, 4 corta, eh Izquierda, 4 corta Ahí aguanta Vamos Venga, muy bien Y 100 vistos Para si tú, un buen exterior Atención, derecha 3 por dentro 3 por dentro, eh Y quédate Para pronto Izquierda, 4 larga De tercera Esta, eh Venga, muy bien Como vamos De tercera Venga, perfecto 100 vistos Venga, aguántala ahí Para atrás entrada Atención Izquierda, 4 por dentro Y quédate 4 por dentro Y quédate Para muy seguida Derecha, 3 media Ojo interior 3 media, ojo interior Esta, y quédate un poco por fuera 20 vistos, vamos Y frenamos la siguiente Venga, vamos Frenamos con bota Ascendión, derecha Y cae, izquierda, 4 Abre a fondo 4 abra a fondo esta, eh Para frena, derecha 2 por dentro 2 por dentro esta, eh Sitúate mucho, eh Venga, muy bien, eh 50 vistos Vamos muy bien, así Venga Venga, izquierda 3 larga y abra a fondo Vamos, 3 larga y abra a fondo No dudes, eh Y 100 vistos Ras por derecha Y 40 más Frenar en señal Frenar en señal Y ras, cae Izquierda, 1 menos, menos Ojo esta, eh Muy mala, eh Frenate ya, vale Y por dentro Aguántala Venga 20 vistos, eh Seguimos en una izquierda 4 Con raíles Vamos Para ojo Frenar Derecha 4 por dentro De tercera Y 100 vistos Y ras, recto Ojo esto, eh Y 30 más Venga, vamos Ras por izquierda Y 20 más Ojo, esta zona Muy mala, eh Para ras por izquierda Y 20 Ojo, se patina Para izquierda Cuanto larga esta, eh Cuanto larga esta Y ojo pasar, eh Ojo pasar Esta zona, eh No te la juegues, eh Y ras, recto Atención, aguanta Para izquierda, 4 Y pasar Y frenando la siguiente Aguántala, eh Venga, que esto es una zona muy mala, eh Y derecha 3, eh Está jodida, eh Para derecha 3 por dentro Sucia, mala Muy mala esta Y 20 Ojo, eh Para entrelazadas Ojo izquierda 3 con derecha 3 Venga, vamos Para 30 vistos Entre casas Izquierda 1 Muy mala, eh Venga, vamos Salimos para derecha 3 25 Vamos Y en espejo Ojo sucia Atención derecha 2 Menos, ojo bota Y 20 vistos Para izquierda 2 Izquierda 2 Muy mala, eh Esto por aquí malísimo Y derecha 2 Menos, menos Por dentro que sube, eh Vamos Venga, salimos con gas ya Venga Aceleramos ya, vamos Venga, para izquierda 3 Y sigue derecha 3 Y ojo, cae Izquierda 2 por dentro, redonda 2 por dentro, redonda 2 por dentro, redonda Y 50 Ras por izquierda En torre de derecha 2 menos, menos 2 menos, menos Con izquierda 2 Más Y tira fuera el ras, eh Ojo esta, eh Y sale en izquierda 4 Pasar con ras Y 50 Para atención Ojo frenar izquierda 4 Sale bueno Sale bueno, eh Venga Y vamos adentro ya, vamos Con rasante largo Y acaba en una izquierda 4 Tarde Y sigue en tercer post Atención derecha 4 Con rasante Y situamos por fuera Atención izquierda 5 larga, eh 5 larga Vale Y 150 para abajo Vamos Ojo frenamos en post Atención ahí abajo Derecha 3 más por dentro Y 25 para en stop Cruzo izquierda 2 Cruzo izquierda 2 Salimos amplio, eh Ojo en señal Izquierda 1 Vamos Ojo interior Ojo interior Aquí nos vamos, eh Venga Vamos Por rasante recto Y 20 Cae derecha 2 menos Centra, eh 2 menos, eh Sale con una izquierda 2 más 2 más la izquierda Vamos, 50 Vamos Para derecha a vista Vamos 40 vistos Y en hueco ojo derecha 3 de segunda Está muy mala, eh Y viene ya Con una izquierda 3 Sucia y abre a fondo Para arriba 3 sucia y abre a fondo Vamos No dudes Venga, para adentro ya Vamos Y frenos en izquierda Frenos en izquierda y arriba Para atención derecha 3 por dentro 3 por dentro la derecha, eh Y sale con una izquierda 4 5 Vamos Y ojo aguanta y arriba Muy tarde, eh Derecha 4 Y aguanta medio por medio, eh Vale Y sale con una izquierda 5 Sale con una izquierda 5 Y vale 30 vistos para ojo derecha 4 Larga de tercera Se va cerrando esta, eh Muy larga, mala esta, eh Y 50 Y en rasante recto Trasante recto Y calla frenando Cruza derecha 1 Viene muy pronto, eh Vale Vamos, vamos, venga Venga, por dentro Aguanta que es muy buena Derecha 4 y 50 Para izquierda 4 Con pronto Con fe derecha 4 Y más imposible Ojo esta, eh 200 Para en claro raíles Ahí abajo Ojo, frenamos Derecha 4 Y ya derecha 3 más Viene ya, eh No, ya abajo Sí 3 esta, eh Y sale ya con una izquierda 3 Y sigue ya con una derecha 3 que baja Vamos Y 50 vistos Para abajo Frenamos ahí abajo Izquierda 2 más 2 más a izquierda, eh Por atención En flechas derecha 2 2 Sale ya con una derecha 3 Y sale ya con una izquierda 4 Y sigue con una derecha 4 Para un cruce izquierda 1 Cruce izquierda 1 Vamos Vamos Volimos ya Situamos Para izquierda 4 más posible Vamos, venga, vamos Imposible, vamos 150 No dudes esta, eh Vamos Y atención Frenamos Derecha 1, no interior Derecha 1, no interior Ojo hasta aquí, eh Venga, nos vamos Bien vistos Venga Para Petril Izquierda 4 más Ojo, engaña Y 30 Para izquierda 4 con grava, eh Cuanto con grava aquí, eh Y sigue para ojo izquierda 3 Ojo izquierda 3 Bien vistos Vale, y en pueblo estrecho derecha 3 menos, eh Ojo, escupe, eh Tira fuera este cruce Tiene un poco de rasante, eh Acuérdate Venga, y ras recto Vamos Ras recto Y venga Rasante derecha Y cada tarde izquierda 4 larga Venga Cae, queda 4 larga Venga, ahí vamos Para frenar izquierda Por derecha 2 Venga Y Se sale ya Por izquierda 4 larga Y ojo Frenamos Para Derecha 1 en cruce Venga, ya estamos aquí Muy bien, tío Venga, vamos Izquierda 4 larga Con derecha 5 Y 50 Con ras recto Y ojo Frenan Puesto verde Izquierda 3 Y sigue ya Y sigue ya con derecha 4 más Que habrá poco Y en torre Atención La siguiente Izquierda 3 Con bote Está ahí muy mala Frenando Para izquierda 1 Venga, vamos ya Para meta 8.37 Bueno, muy prudente Eso estuvo bien Está bien Está malo, eh